Música Por referencia, nos encontramos esta tarde del Viernes de Dolores, 14 de abril, aquí en el Parque Central de la Antigua Guatemala, cuando está a punto de dar inicio la procesión de Jesús Nazareno del Desamparo. Los papás con sus... ya vemos a ustedes en nuestras pantallas, a la imagen de Jesús Nazareno, un de los niños precisamente los más pequeños, de edad entre 4 y 6 años. A ver... Ahora sí tenemos en nuestras pantallas la imagen de Jesús Nazareno del Desamparo, que está haciendo su aparición en el Pórtico Central de San José Catedral, en la Antigua Guatemala. La Antigua Guatemala de San José Catedral, que deja plasmado una vez más porque la Antigua Guatemala es la ciudad más bella del mundo. Aquí a este templo para participar en esta procesión infantil. Y ahora hace su aparición la Santísima Virgen de Dolores. Música Música